Bienvenidos a la previa, el compromiso entre Coquimbo Unido vs. Universidad de Chile, fecha 13 del campeonato. Arrancamos, comenzamos, ya vivimos el simulación de la previa entre Coquimbo Unido y Universidad de Chile. ¡Ya está en marcha! Y rápidamente vamos a ver los números, los números sí, de la tabla. ¿Cómo están ambos equipos? Así es porque el equipo de Universidad de Chile está segundo con 21 puntos. Pero ojo que el equipo de Coquimbo Unido perdió 3 puntos, Cobresal subió la punta, por lo tanto Universidad de Chile está tercero en estos momentos con 21 unidades. Coquimbo Unido baja, así es, estaba quinto con 19 unidades, le quedaron 16, por lo tanto baja al octavo puesto, solamente con 16 unidades. Ahí está entonces todo listo, ahí está Poblete, Poblete, pero pasó el arco por arriba. Farfán no alcanza, le da ese balón y tampoco el jugador de la Universidad de Chile. El saco de ahí lateral, Fabral, a Coquimbo Unido que ya juega Galani, ex Universidad de Chile. Ahí está Galani, el número 7 buscando a Cabral, Cabral avanza, pasó Cabral buscando a Farfán. Farfán, avanza Farfán, busca el número 17, si viene Farfán, por fuera, por dentro, por dónde. Ahí está Farfán, Escobar, arranca el número 5 del equipo de Coquimbo Unido. Ganando al línea de fondo, viene el centro, viene ahí la defensa, la manda al corner, la tira de Sina. Ahí corre para Coquimbo, y para el equipo Virata. Van a decirlo, viene el centro arriba, buscando el corto con Escobar. Ahí está el número 5, buscando el anillo con Cornejo, Cornejo le puede pegar. Farfán, el número 17, avanza para Cabral, Cabral le pegó a las manos de Campos. Atenta, atenta, atenta y un 20 minutos de partido. Y se viene Osorio, Darío Osorio saliendo pelotas a largo para Fernández. Fernández aguanta ese balón, Fernández atrás para Ojeda. Ojeda de primera para Andía, se viene Andía, busca Andía, por dónde, para Osorio. Osorio controla, se viene Osorio buscando Osorio para Ojeda. Ojeda con el balón, controla pelotas a largo para Osorio. Osorio viene el centro arriba, está Carrasco. Le damos el balón, el mono Sánchez va saliendo el equipo con el primer venido. De primera para Holgado, Holgado controla y avanza rápidamente la corta a Poblete. Poblete para Fernández, Fernández aguanta y bonita pase para Palacios. Aquí estaba Palacios, la cortaba Sánchez, hubo falta y se le ha ido. Habrá tiro libre peligroso para la Universidad de Chile. Y le va a pegar Fernández, Sánchez, tarjeta amarilla. Y ahí está Fernández, golazo, goooooool. Azul, 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 azul. Gol de la Universidad de Chile. 32, 32, 32 minutos de partido. Aparece Fernández en este partido. Un tiro libre espectacular, maravilloso. No puede llegar el mono Sánchez allá arriba. Esto está 1 a 0, no gana la U por ahora. Fernández en 32 minutos abre el marcador para la Universidad de Chile. Un Fernández que realmente no va a estar en este partido por suspensión. Así es, para los hinchas de la Universidad de Chile que se visionan, Fernández no estará por suspensión. Acuérdense que por las tarjetas acumuladas en el partido ante Aula, Chaliano. Mateos, Gómez, a correr Gómez, se viene Gómez, busca Gómez, intenta Gómez, pasó Gómez, viene el 19, intenta Gómez, va Farfán a la marca. Farfán muy bien, va cortando la jugada, le va quedando a Galani. Gómez quiere que salga jugando con Gianco Cabral. Ahí está Cabral, aguanta el balón buscando a Glavi. Glavi con el balón, buscando a Palavecino por banda de la izquierda. Siempre Palavecino, se viene Palavecino, buscando por el medio a Cabral. Ahí está Cabral, avanza Cabral. Bonito pase para Farfán, Farfán por derecha. Quiere avanzar al número 17. Busca apoyo y encuentra ahí a Glavi. Glavi por arriba buscando a Cabral, va sacando a la Universidad de Chile. Ojeda, final, final del primer tiempo por ahora. Coquimbo 0, Universidad de Chile 1. No te olvides suscribirte, darle like, compartir, comentar aquí a la campanita. Recuerda que todos, 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 todos los días tenemos videos para ti. Así que estar atento al canal y arrancamos. Comenzamos ya los últimos, los últimos 45 minutos de esta simulación. Y esta previa entre Coquimbo Unido, Universidad de Chile. Saldivia, va saliendo Saldivia, pero el paso largo para Gómez. Aparece Gómez por banda izquierda, buscando a Mateos. Mateos para Gómez, Gómez va controlando. Se viene Gómez, busca Gómez, ¿por dónde? Ahí nuevamente con Mateos. Pasa en profundidad, intentaba pasar, pero Farfán atento. Farfán, Cabral, ahí está Cabral, juega atrás para Carrasco. Carrasco va apoyándose con quien, avanza Carrasco buscando a Cabral. Cabral en el círculo central, va abriendo para Escobar. Escobar controla y avanza con Farfán. Farfán nuevamente con Escobar. A correr Escobar pasando a mitad de terreno, buscando a Farfán. Aquí está el distinto, buscando a Cabral. Cabral con el balón, sigue Cabral, juega atrás nuevamente con Escobar. Con tranquilidad avanza el equipo de Coquimbo Unido. Se viene Farfán. Ahí está Farfán, aguanta Farfán. Bonita para Cabral, tiene dos dentro del área. Juega con Galani. Aparece Galani por el sector, buscando nuevamente a Cabral. Cabral de primera para Galani, Galani dentro del área. ¡Le pegó! ¡Afuera! El balón se va afuera por poquito. ¿En qué estuvo? Casi, casi el empate de Coquimbo Unido. Saliendo la U del fondo. Ojeda. Saldivia. Saldivia avanza. Tranquilidad absoluta. Saldivia buscando a Poblete. Poblete con el balón. Hace la tranquilidad el equipo de Universidad de Chile. Con tranquilidad va saliendo. Mateos. Atrás nuevamente con Gómez. Gómez controla y avanza. Sigue Gómez. Pasó Gómez. Bonita para Mateos. No se va el balón. Sigue Mateos. Aguanta el balón. Pasó Mateos. Escobar va a la marca. Sigue Escobar. Farfán la va sacando. Abraza que lateral. Va a jugar rápidamente con Poblete. Poblete la va teniendo. Sigue Poblete. Viene ahí Galani. Le queda con la Ogaldo. Ahí está Ogaldo. Arranca holgado. Viene ahí Casanova. Poblete. Avanza Poblete. Juega Poblete. Ahí en el círculo central avanzando con tranquilidad absoluta. Sigue Poblete. Mateos. Mateos. Bonito pase para Palacio. Palacio intenta. Quería pasar Palacio. ¿Hubo falta? Sí, señores. Hubo falta y juega rápidamente. Palacio nuevamente con el balón. Nuevamente lo vota. Ahora no hay falta. Ahí está Gómez. Gómez. Poblete. Poblete quería pasar. Viene ahí Galani. Le queda Colgado. Colgado solo contra el mundo. No tiene a nadie. Sigue Colgado. Pasó Olgado. Bonito para Cabral. Cabral entre dos jugadores. La da para Farfán. Farfán de primera para Galani. Galani para Olgado. Olgado dentro del área. Gol. Gol. Pirata. 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 Y gol de Coquín Buñido. 50-30. 84 minutos de partido. Perdón. 84 minutos de partido. Aparece el primero. Aparece el empate. Para el equipo de Coquín Buñido. Para el equipo pirata. Aparece Olgado. Solito. Solo. Solo dentro del área. Sin marcaje alguno. De primera. Le pega al arco. Lo más. Campos. Nada que hacer. Esto está 1-1. Señores. Olgado. Olgado. Y en 1-1. 84 minutos de partido. Queda poco para el término. Y este está 1-1. Casanova. Poblete. Avanza Poblete. Buscando a Quena Palacios. Ahí está Palacios. Palacios de primera para Osorio. La va cambiando toda. Osorio la va bajando con calidad. Viene el centro arriba. Cornejo va saliendo. Glavis. Último segundo. Cornejo. Para el vecino. Final. Final. Final de la primera. Corquimbo 1. Universidad de Chile 1. Hasta la próxima. Chao. Chao.